Resumir su biografía en un solo video es ya un reto gigantesco. Despía enfermera, también activista, fue una líder militar muy importante en la guerra civil estadounidense y muy fiel a sus principios. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy vamos a contarte algunas curiosidades sobre la increíble Harriet Tubman. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre ella? Así que deja tu super like y sin más preámbulos, vayamos al video. Lucha contra la esclavitud desde la infancia Harriet Tubman buscó sus derechos cuando era niña. De niña, Tubman fue contratada como enfermera nocturna de un bebé local. La obligaban a pasar la noche en vela y la azotaban cada vez que el bebé se despertaba de madrugada. Fue entonces cuando comprendió las penurias de una vida de esclavitud y comenzó a buscar justicia. A los 12 años trató de defender a un esclavo fugitivo, interponiéndose entre él y el capataz, que la golpeó en la cabeza, lo que le provocó una herida que arrastró el resto de su vida. Su verdadero nombre no era Harriet Tubman. Araminta Ross nació alrededor de 1822, siendo otra hija de nueve hermanos. Se casó con el esclavizado John Tubman en 1844 y adoptó su apellido. En cuanto al cambio de su nombre de pila a Harriet, hay algunas explicaciones, pero sin pruebas de ninguna de ellas. Algunos creen que se cambió el nombre para poder escapar más fácilmente, mientras que otros dicen que fue solo un homenaje a su madre. Ella diseñó su primera fuga En 1849, el dueño de Tubman había muerto. Harriet se dio cuenta de que su familia sería separada y vendida. El 17 de septiembre, ella y dos de sus hermanos huyeron. En cuanto se publicó un anuncio en el que se ofreció una recompensa a quien pudiera capturarlos, los hermanos de Harriet tuvieron miedo y decidieron regresar a la plantación. Siguió viajando solo en el ferrocarril subterráneo. Harriet recorrió unas 90 millas a pie, hasta llegar a Filadelfia y conseguir su libertad. Su marido no fue con ella, pero igual se casaron más tarde. Sospechaba de las intenciones del presidente Abraham Lincoln Al comienzo de la guerra civil, en 1861, Tubman siguió facilitando la huida de decenas de esclavos mientras trabajaba como enfermera, cocinera y lavandera. En 1862, se trasladó a desembarco del rey, con la intención de seguir ayudando a la creciente población de antiguos esclavos. En 1863, se convirtió en la líder de una red de espionaje que transmitía información a las fuerzas de la Unión. Durante la primera parte de la guerra, todavía tenía dudas sobre las intenciones del presidente Lincoln. Al parecer, Tubman criticó al presidente por su lentitud a la hora de abrazar la causa de la emancipación de los negros. Además de no gustarle el trato, desigual que ella y otros soldados negros recibían en el ejército. Más tarde, cambió de opinión sobre el presidente y expresó su deseo de conocerlo. Las primeras fugas en el ferrocarril subterráneo fueron para su familia. En 1850, existía una ley llamada Ley del Esclavo Fugitivo, que ofreció un gran peligro para los esclavos fugitivos, sus cómplices y simpatizantes, incluso en los estados libres, porque permitía capturar a los esclavos del norte y devolverlos al cautiverio. Aún así, Harriet regresó a Maryland a pesar de los riesgos. Primero fue a ayudar a su sobrina y a su familia, y luego hizo muchos otros viajes de ida y vuelta. Más tarde, intentó recuperar a su marido, pero éste ya estaba casado con otra. Liberó a unos 70 esclavos Gracias a la ley de esclavos fugitivos, así como a la creciente fama de Tubman, la asistencia a los esclavos fugitivos en el norte era cada vez más peligrosa. Aunque no conocemos el número exacto, es probable que Tubman liberara a unas 70 personas que eran esclavas en el sur, utilizando la ruta del ferrocarril subterráneo antes de la guerra civil. Ella misma dio una estimación de unas 50 liberaciones en 1860. Algunas personas han apuntado a unos 300 rescates totales, pero es una probable exageración de fuentes anteriores. La absurda recompensa por Tubman es un mito Cuenta la leyenda que los propietarios de esclavos de Maryland estaban tan preocupados por qué Harriet Tubman liberara a su pueblo que ofrecieron la absurda suma de 40 mil dólares por su cabeza, viva o muerta. Seguramente es un mito. El valor de la única recompensa conocida por Tubman era de 100 dólares de su antiguo amante. Por otro lado, el gobierno estadounidense ofreció 50 mil dólares por la captura de John Wilkes Booth, el responsable del asesinato del presidente Lincoln. La cifra de 40 mil dólares fue tomada de una carta escrita por un activista anti-esclavista, Sally Howley, que escribió a un periódico sobre Tubman y la pensión y el pago retroactivo que debía recibir del Ejército de la Unión por sus servicios. Casi participó en el ataque de John Brown En algún momento de 1858, Tubman conoció a John Brown, el legendario abolicionista blanco que creía haber sido convocado por el propio Dios en una misión divina de liberación. Ella respetaba mucho a Brown y estuvo a punto de ayudarle a reunir a antiguos esclavos para organizar una redada, aunque finalmente no lo hizo. Algunos historiadores especulan que Tubman pensaba que el plan de Brown era erróneo y podía poner en peligro el ferrocarril subterráneo, pero las razones nunca han estado claras. Brown atacó sin ella en 1859 y fue un completo fracaso. Muchos hombres murieron ese día, incluido el hijo de John Brown, que fue ahorcado por traición, dando un mártir a la causa abolicionista. La primera líder militar en un ataque armado en la guerra civil El ataque de junio de 1863 a un grupo de plantaciones en el río Combají confirmó que Tubman era un hábil soldado llena de valor, lo que la convirtió en la primera mujer conocida que dirigía una misión armada en la guerra civil. El 1 de junio de 1863, Harriet se encontraba junto a algunos barcos de vapor de la Unión, navegando por aguas demasiado peligrosas para atracar con seguridad en la ribera de Carolina del Sur. Los esclavos fugados corrieron a botes más pequeños y fueron llevados a los barcos mientras los rebeldes intentaban detenerlos. Unas 700 personas fueron liberadas. Las tropas de la Unión también asaltaron las plantaciones en tierra y quemaron mansiones y campos. Incluso después de la guerra siguió siendo maltratada. Harriet pasó los años posteriores al ataque del río Combají realizando labores de inteligencia, cuidando de antiguos esclavos y siendo un fuerte enlace con las unidades de la Unión Negra. Finalmente decidió ir a Auburn para cuidar de sus padres. Pero el país no estaba preparado para tratar con normalidad a una mujer negra aunque fuera una heroína de guerra. Varias fuentes confirman que mientras Tubman estaba en el tren hacia Auburn se le indicó que fuera un vagón lleno de humo donde viajaban otros pasajeros negros. Ella se negó recordando su servicio en la guerra. El revisor la agarró iniciando una pelea que terminó con el brazo o las costillas de Harriet rotas. Incluso después de esta humillación el gobierno estadounidense no le concedió ninguna pensión ni indemnización por lo que vivió en la pobreza durante la mayor parte de su vida. La mayoría de los mitos sobre ella no son ciertos. El legado de Tubman está plagado de desinformación como la mayoría de las figuras míticas del siglo XIX. El número de personas que rescató en el ferrocarril subterráneo suele ser cercano a 300 y en realidad fueron aproximadamente 70. La recompensa de 40 mil dólares por ella nunca existió como ya hemos mencionado además de que mucho de lo que se dice sobre su uso de códigos y combinaciones musicales durante sus misiones es exagerado o falso. Hay una serie de citas que probablemente nunca dijo a pesar de que se le atribuye el mérito. La más popular es Liberé a mil esclavos Podría haber liberado a mil más si hubieran sabido que eran esclavos. No hay constancia de que dijera esa frase aparte de que entre en conflicto con su modestia sobre el número de personas que realmente liberó. Probablemente pasó algún tiempo en la casa de Frederick Douglass. Existen pruebas de que Tubman se alojó en casa del famoso abolicionista Frederick Douglass en diciembre de 1851. Dirige un grupo de 11 fugitivos al norte de Maryland exactamente en la misma fecha en que Douglass señala en sus memorias que acogía y ayudaba a financiar a un grupo de 11 antiguos esclavos. Después de la guerra civil Douglass escribió una carta a Harriet llena de emocionantes elogios y mucha admiración. Activismo en la vejez Tras haber luchado toda su vida por la causa abolicionista Tubman se involucró en el naciente movimiento sufragista. Asistió a reuniones de grupos en la costa este hablando sobre su vida y experiencias trabajando junto junto a pioneras como Susan B. Anthony. Pero debido a su humilde condición tuvo que vender su vaca para asistir a las recepciones incluidas las que se celebraron en su honor en la zona de Boston. En 1896 compró un terreno junto a su propiedad y construyó el hogar para ancianos e indigentes de color cediendo la propiedad en 1903 a la iglesia Sion Ame con la que estuvo involucrada durante años. En 1911 enfermó mortalmente y fue ingresada en el hogar que llevaba su nombre muriendo en 1913 de neumonía. ¿Conocías ya los logros de Harriet Tubman? ¿Qué curiosidad de ella te ha sorprendido más? déjalo en los comentarios y no te vayas de este video sin dejar tu super like que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!